¡Ya quiero postear esto, bro! ¡Un set original completo de Akira! ¡Qué emoción! ¡Quiero que el sillón esté aquí! ¡Me lo imagino abajo toda la pared! ¡Ah, no seas básico! ¡Aquí me dices básico! ¡Puedo ver, familia! ¡Ya traje algo pa' comer! ¡Esto está muy sabroso! ¡No puedo creerlo! ¡Su primer día de escuela! ¡No olviden que puede llamarme cuando sea! ¡Si se asustan, hay alcantarillas en toda la ciudad! ¡Solo metan así y ya! ¡Vuelvan cuando quieran! ¡Si alguien los molesta, llámenme! ¡Les daré una lección! ¡Y ellas se comerán las hojas! ¡Estaremos bien pa'! ¡Sí, tranquilo! ¡Tú nos entrenaste! ¡Y muy bien! ¡Confía en nosotros! ¡Somos tus tortugas! ¡Muy bien! ¡Estoy orgulloso de ustedes niños! ¡Y los amo! ¡Te amamos! ¡Y a ustedes! ¡Y a ti también! ¡Y a ti también! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué asco! Ahora muéstrenle a los humanos lo cool que son ¡Y a ti también! Hola, mucho gusto. No menos nos inscribieron a esta escuela. Amigos, qué bueno que llegaron. Les doy el duro. ¡Qué buena clase! ¡Ey, espérenme!